En el segundo día de actividades, este martes 21 de febrero, se presentó un atentado con un ataque directo al sistema de preinscripciones de la página de Internet oficial de la UAS. El daño fue inhabilitar el catálogo de las opciones educativas, informó el rector Juan Eulogio Gerraliera. Destacó que ante este hecho, se tomó la decisión de desactivar el sitio que ocupa la página de Internet y trabajar alrededor de una hora para restablecer la normalidad en la operación del sistema. Aclaró que la información que hasta ese momento se había registrado, en ningún momento estuvo en riesgo. Pues de alguna manera malintencionada, intentan que lo que es el servicio que ofrece la universidad se vea afectado y sobre todo los miles y miles de poderes. Nosotros vamos a verlo ya con lo que es jurídico para que de nuevo le demos seguimiento a esto. Vía telefónica desde la Ciudad de México informó que como parte del proceso en el nivel superior, se estuvieron realizando alrededor de 1.353 solicitudes, situación para la que la plataforma de la UAS está preparada. El rector insistió en el llamado a los aspirantes y a los padres de familia para que no permitan que los engañen con promesas donde les garantizan un lugar en la máxima casa de estudios. El llamado es el mismo que hacemos todos los años, Belén, a los padres, a los señores padres de familia, que tengan mucho cuidado, que acompañen en todo este proceso a sus hijos. No se dejen engañar, no hay absolutamente ningún mecanismo ni nadie autorizado que pueda garantizar el ingreso a costa de cobrarle recursos a los padres de familia. Por otra parte, se refirió también a la situación que se presentó en la Facultad de Medicina en Los Mochis, donde a través de las redes sociales se anunciaron hechos con violencia. Primero, a quienes hacen este tipo de situaciones, que bueno, hay manera de dar con ellos, parece ser que ya tenemos ahí información y que solamente ocasiona ausentismo, temor y que no aporta más que a un clima de incertidumbre ante los hechos de violencia últimos que se han dado en el Estado, de dar con esta persona, sea universitario, pues inmediatamente vamos a proceder con todo el rigor que va desde la expulsión hasta la demanda ante las instancias externas para evitar que esta situación se presente. Universidad Autónoma de Sinaloa El doctor Guerrallera inauguró los festejos de aniversario del Suntúas Sección Administrativos. El rector de la Máxima Casa de Estudios inauguró los festejos del 44º aniversario de fundación del Suntúas Sección Administrativos y de Intendencia, donde agradeció a los líderes de ambas secciones sindicales, también presentes en esta ceremonia, Jorge Flavio Camacho Juárez y el Barrosa Sánchez Gómez, administrativo y académico respectivamente, su disposición e inteligencia para dejar atrás las aparentes barreras que los hacían diferentes. Y entender que el futuro de la universidad está en nuestras manos y que aquellos reclamos en los cuales también coincidimos y que no está la respuesta en el ámbito universitario, unirnos y conjuntamente exigir a las instancias estatales y federales que le den el presupuesto que las universidades requieren. En presencia de ex líderes sindicales, el rector Guerrallera reiteró que la Universidad Autónoma de Sinaloa está lista para enfrentar todas las amenazas que vengan y de dónde vengan. No permitiremos que un proyecto tan noble de más de 144 años sea destruido, detenido o difamado por quienes están en contra del progreso del Estado de Sinaloa a través de la educación. Por su parte, el líder del Suntúas Administrativos, Jorge Flavio Camacho Juárez, dijo que desde la llegada a la dirección sindical en el pasado mes de septiembre, se tuvo como primera tarea realizar un diagnóstico de las distintas problemáticas que existían en la organización, logrando avanzar en temas laborales y económicos que han beneficiado a los trabajadores. Mi reconocimiento al doctor Juan Neulogio Guerrallera por su disposición para cumplir con los lineamientos establecidos en el contrato colectivo de trabajo que facilitan una correcta relación bilateral entre la administración y el sindicato. Universidad Autónoma de Sinaloa Entregue al rector nuevas instalaciones del Suntúas Administrativos. El doctor Juan Neulogio Guerrallera, rector de la UAS, le entregó de manera oficial al Sindicato de Trabajadores, Sección Administrativos e Intendentes las nuevas instalaciones que se edificaron con el propósito de que sigan brindando una atención adecuada y oportuna a todos los agremiados de esta organización sindical. Después de realizar el corte de listón y de velar la placa en el marco del 44 aniversario de la organización sindical, el rector acompañado por Jorge Flavio Camacho Juárez, Secretario General del Suntúas, Sección Administrativos y por funcionario de la Administración Central, procedió a realizar un recorrido por las nuevas y funcionales instalaciones. Estos nuevos espacios son producto del diálogo respetuoso y la satisfactoria relación bilateral entre la Administración Central y nuestros sindicatos, encabezado por su servidor y por el Comité Ejecutivo, que encabeza el licenciado Jorge Flavio Camacho Juárez. El rector recordó que este edificio que permaneció abandonado por años, él se lo había prometido al Sindicato, ya remodelado, pero que sin embargo la entrega del mismo se había retrasado por la situación de cierre de año y por recorte de presupuesto. Con imágenes de Anel Labrada, Alberto Morones para Informativo UAS. El director de la Facultad de Arquitectura presentó su plan de trabajo. El Plan de Desarrollo Institucional de la Facultad de Arquitectura se da a partir de recoger lo que somos en esta unidad académica, como nuestros recursos humanos, infraestructura, además de lo que se aspira a lograr en la facultad. Así lo manifestó el director Jorge Alberto Estrada Álvarez. Lo que queremos es montar la atractividad suficiente para que también haya movilidad, se incremente la movilidad hacia nosotros. Referente a la oferta educativa de la Facultad de Arquitectura, explicó que se diversifica en diseño de interiores y ambientación, la cual es una de las licenciaturas que está tomando enfoques muy específicos dentro del proceso de diseño, además de arquitectura y la licenciatura en diseño urbano y del paisaje. También transitar nosotros de un espacio que hemos caracterizado como de docencia en el ámbito académico a un proceso de vinculación permanente con los usuarios de nuestras indagaciones. El lugar donde finalmente nuestros egresados tienen una inserción para el ejercicio profesional. Respecto a la infraestructura física del plantel, comentó que ya está en proyecto la construcción de cuatro aulas y dos talleres y existe la posibilidad de construir algunos laboratorios. Con imágenes de Aurora Díaz, para Informativo UAS, Miguel Rodríguez. Es tiempo de hacer un corte y enseguida continuamos. Al recibir la preparatoria Dr. Salvador Allende de la UAS, su validación como Escuela Promotora de la Salud, el rector Juan Eulogio Guerraliera subrayó la importancia de contar con una comunidad saludable. Estamos avanzando, buscando tener una comunidad más sana y hoy ustedes se convierten en un ejemplo para el resto de las unidades académicas. Y hacer la primera escuela que ha reunido los requisitos para ser una escuela saludable. Consolidación 2017 El alumno de la Facultad de Medicina, Fernando Gutiérrez, habla sobre el beneficio del servicio de transporte gratuito que ofrece la UAS de manera temporal a sus estudiantes. Es un apoyo a nuestra economía, ya que podemos darnos algunos pesitos. Nos ayuda porque aparte de venir a la facultad, tenemos que dar nuestras botas a los hospitales. Entonces es una ayuda significativa para nuestra economía, para nuestros padres. Consolidación 2017 El Centro de Estudio de Idiomas llevó a cabo concurso Spelling Bee. Nancy Alejandra Mendoza Arellano, Carla Cañedo Gastelum y Edna Carolina Cabanillas García son las ganadoras del tercer concurso de deletreo Spelling Bee que organiza el Centro de Autoaprendizaje de Lenguas Extranjeras del Centro de Idiomas Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este concurso se divide en dos etapas. La primera etapa son eliminatorias en los salones de cada grupo de primer nivel de todos los horarios de Centro de Idiomas. Estos alumnos se están preparando día con día con el apoyo de sus maestros titulares en cuanto a la pronunciación y el deletreo de estas palabras. En total son 240 palabras las cuales los alumnos están estudiando durante todo el trimestre. Los ganadores de esta tercera edición recibieron un apoyo de exoneración para su próximo trimestre, además de la entrega de una constancia de primer, segundo y tercer lugar. Con imágenes de Aurora Díaz para Informativo Guas, América Castro. La Escuela Preparatoria Emiliano Zapata fue sede del concurso estatal de ortografía. Con la participación de 42 bachilleres, la Escuela Preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue sede del décimo séptimo concurso estatal de ortografía, el cual busca propiciar en la juventud una adecuada escritura y una perfecta redacción. Pues dar a conocer las habilidades que ellos tienen en ortografía para saber o reconocer más que nada su empeño y su dedicación para esta habilidad como es la ortografía. La académica universitaria enfatizó que con este tipo de concursos y de manera constante la enseñanza en el aula, se hace énfasis en los jóvenes de que la buena utilización de la ortografía y de la gramática mantienen viva y fuerte la lengua que hablamos. Nosotros estamos trabajando muy de lleno con ellos en eso para que los muchachos estén al día con su escritura y con su comunicación oral también, que es muy importante para ellos y su imagen más que nada. Sobre la forma en cómo se evalúa este tipo de concursos a los participantes, Guzmán Sauceda detalló. Con imágenes de Aurora Díaz, reportó para Informativo Guas, Concepción Quintana. Celebra el aniversario luctuoso de Julio Cortázar. Si te caes, te levanto y si no, me acuesto contigo. La imaginación toma el poder y vives de esperanza, pero no sabes ni qué esperas. No estoy loco, mi realidad es diferente a la tuya. Desde hace 30 años, la destacada escritora Dina Grijalva, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa, año con año en el mes de febrero, dedica toda una semana a llevar a cabo las Jornadas Cortázarianas, evento dedicado a recordar y celebrar la literatura del escritor argentino Julio Cortázar, fallecido en este mes pero en 1984. La doctora en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, expresó que para esta edición número 30 han preparado una semana de diversas actividades. Celebrar, recordar y disfrutar la existencia de los cronopios, unos personajes muy divertidos y muy lúdicos que creó Julio Cortázar. Entonces siempre empezamos la actividad con la recreación de cronopios, pintándolos en los pisos, con gisos de colores, haciendo periódicos murales, carteles, como las instrucciones para subir una escalera. Entre las actividades mencionó está el maratón de lectura. Todos los años incluyo un maratón de lectura de Rayuela para celebrar la mejor novela de Julio Cortázar, que es Rayuela. Hacemos 12 horas de lectura ininterrumpida de esta novela y los otros días los dedicamos a análisis literario de textos de Julio Cortázar, transmisión de videos y otro tipo de actividades ya más académicas en el aula. Con imágenes de César Uriarte para Informativo Guas, América Castro. Vamos a una breve pausa para continuar con más de Informativo Guas. Palabras del rector de la Guas, Juan Eulogio Guerraliera, al encabezar la entrega de galardones del Premio Nacional de Ensayo sobre la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Como la Institución de Educación Superior Responsable que somos, nos sumamos al diálogo nacional a favor de los principios emanados de la Constitución. Renovamos el compromiso con la calidad, la cobertura, el conocimiento, la optimización, la solidaridad y la inclusión. Consolidación 2017 Al recibir la preparatoria Dr. Salvador Allende de la Guas, su validación como Escuela Promotora de la Salud, el rector Juan Eulogio Guerraliera subrayó la importancia de contar con una comunidad saludable. Estamos avanzando, buscando tener una comunidad más sana y hoy ustedes se convierten en un ejemplo para el resto de las unidades académicas. Es la primera escuela que ha reunido los requisitos para ser una escuela saludable. Consolidación 2017 Especialista universitaria comenta sobre la importancia de la lactancia materna. El estreñimiento es un padecimiento fisiológico que en la mayoría de los recién nacidos o lactantes se presenta en los primeros meses de vida, por lo que es fundamental que la madre alimente a su bebé con leche materna, ya que a través de ella el bebé puede obtener ciertos nutrientes que ayudarán a que el intestino, colon y estómago le funcionen mejor. Destacó Nora Zulema Martínez Félix, médico pediatra neonatóloga del Centro de Investigación en Docencia en Ciencias de la Salud de la Guas. Hay algo que se llama motilina y esa enzima la producimos pues en el nivel del estómago, del intestino y del colon y que la leche materna ayuda a que se esté produciendo en mayor cantidad y eso hace que el intestino pues esté moviendo constantemente y disminuye el riesgo del estreñimiento. Manifestó que de acuerdo a la experiencia clínica, se ha comprobado que los bebés que son alimentados únicamente con leche materna tienen mucho mejor proceso de digestión que los que se les da fórmulas lácteas. Las fórmulas están enriquecidas en hierro. Entonces, como todos sabemos, el hierro pues tiene una cierta función que desgraciadamente produce estreñimiento. Entonces, cuando damos la fórmula, pues desgraciadamente suele suceder el estreñimiento, aparte de que disminuye la absorción de la leche. Con imágenes de Heidi Cáceres, reporto para Informativo Guas, Concepción Quintana. Anuncia la realización de Congreso en Ingeniería Civil El Congreso Sinaloense de Estudiantes de Ingeniería, COSEI, tiene como objetivo principal que los estudiantes se involucren en un entorno de ingeniería y el lema es Impulsando a la Ingeniería. Este evento se realizará del 29 de marzo al 2 de abril del presente año en la Torre Académica Culiacán y Laboratorio de la Facultad de Ingeniería Culiacán. Las ciudades participantes son Los Mochis, Guasave, Culiacán y Mazatlán y las diferentes universidades que es la Guas, UDO y Tecnológicos, siendo la Guas la sede y madre de ese congreso. El coordinador de este congreso informó que los temas a tratar serán innovación, tecnología y sustentabilidad enfocado a la ingeniería. Vamos a tener un panel de discusión donde tenemos a tres profesionistas, cada uno en su área, en ámbitos de construcción, de investigación, de sustentabilidad, en donde vamos a ampliar las problemáticas del estado de Sinaloa para buscarles alguna solución del área de ingeniería, así como talleres que tenemos o visitas a empresas y construcciones. Asimismo, Trías Espinosa resaltó que la idea de este congreso es acercar a los muchachos a la realidad y conocer cómo se aplica la carrera de ingeniería. Por último, dijo que el costo para la asistencia al COSEI es de $1,800 pesos, el cual incluye las actividades como conferencias, talleres y visitas, además el material de los talleres y el hospedaje en la ciudad de Mazatlán, con desayuno y buffet incluido. Con imágenes de Sergio Rubio, para el formativo UAS, Miguel Rodríguez. La Dirección de Prestaciones Sociales cerró con éxito ciclo de conferencias. Febrero, mes de la supervivencia en la Universidad Autónoma de Sinaloa, programa que busca abrazar a sus jubilados con servicios y actividades diferentes en conjunto con la Unidad de Bienestar Universitario, cerró su ciclo de conferencias con la participación de la psicóloga Isabel Cuevas Esquerra, quien disertó el tema La Alegría de Vivir en la Tercera Edad. El 24, nuestros jubilados tienen un congreso en Mazatlán y todos van a estar presentes allá, pero seguimos nosotros dando la supervivencia a nuestros jubilados, recibirlos con las jornadas de salud, recibirlos con las películas, con el micrófono abierto para todos esos jubilados que son poetas, que son cantantes y que expresan ese sentir de ellos. Y está aquí con nosotros los viernes, pero durante toda la semana tenemos jornadas de salud, jornadas de salud con podólogos, nutriólogos, médicos, enfermeras, laboratorios de análisis clínicos, haciendo glucosa, colesterol y triglicéridos. Y tenemos corte de cabello, tinte y tenemos becas, que hemos pedido a los jubilados que anoten su sobrina, su nieta, para que tengan una beca, para que puedan ellos cursar la carrera de estilista. Por su parte, Isabel Cuevas Esquerra, al abordar el tema La Alegría de Vivir en la Tercera Edad, habla a los presentes sobre el ciclo de la vida, el cual no se detiene y cómo cada día este es diferente. La Tercera Edad trae una serie de manifestaciones, dijo, en lo físico-biológico, en lo social o de interacción con el mundo, así como lo afectivo y lo emocional. Entre las recomendaciones hechas por Cuevas Esquerra para vivir esta etapa y poder disfrutarla, está el hacer ejercicio adecuado a la edad, el cual previene atrofias, ayuda a las articulaciones, aumenta la flexibilidad, aumenta la circulación sanguínea, además de reducir riesgos cardíacos. Con imágenes de Sergio Rubio para Informativo Guas, América Castro. Es así, con finalizamos una emisión más de su programa Informativo Guas. Lo esperamos el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!